Bueno, un poco estamos la verdad muy contentos porque hicimos ahora como una primera extracción de los datos del relevamiento que se hizo desde mayo hasta el mes de septiembre, en ese periodo digamos es donde extrajimos los datos. De todos modos sigue abierto el relevamiento, eso nos parece como importante decirlo porque bueno, quizás muchos piensan que bueno, ahora que estamos trabajando en la elaboración del informe el relevamiento está cerrado y no, continúa para que bueno, sigan los graduados y graduadas continúen digamos respondiendo al relevamiento. Hoy han respondido más de 1400 graduados y graduadas, que eso bueno, es muy bueno porque sobre todo porque el periodo de tiempo es bastante corto y bueno, en ese sentido estamos trabajando en la elaboración del primer informe que en el mes de febrero del año que viene lo vamos a estar publicando y bueno, ahí un poco vamos a compartir las generalidades de todos los datos que se han obtenido. ¿Qué se busca con este relevamiento? ¿Qué va a tener ese informe? Bueno, un poco como desde el inicio digamos la intención del espacio y del área de graduados adentro de la Secretaría de Extensión tiene el objetivo de vincularse con los graduados y graduadas y sobre todo conocer cuál es la realidad. Un poco en ese sentido es que se elaboró el relevamiento como un primer, sí es importante decir que este relevamiento va a ser el primer informe institucional a lo largo de la historia de la universidad que contiene todas las carreras de la universidad. Sí, cada facultad viene realizando diferentes propuestas en relación a sus intereses sobre sus graduados de cada facultad, pero este va a ser el primer informe de la historia de la universidad que nuclea a todas las carreras, así que eso es muy importante. Y bueno, un poco en ese informe nosotros relevamos cuestiones que tienen que ver con lo laboral, con los planes de estudio de la universidad y con la situación particular, sobre todo geográfica y datos socioeconómicos para actualizar esa información porque quizás la información que le quedó a la UNI son por ejemplo mails desactualizados, números de teléfono desactualizados. Uno de los datos muy importantes que nos parece digamos relevante es que el 64, más del 60%, aproximadamente el 64% de quienes respondieron son primera generación de graduados universitarios y universitarias. Que bueno, es un poco, fue un dato muy interesante, es un dato muy interesante sobre todo para analizar las políticas de ingreso, permanencia y egreso hacia dentro de la universidad y bueno, que importante la posibilidad de que cada vez sean más quienes sean primera generación de graduados universitarios en sus familias, entendiendo también que la universidad permite mejores condiciones de vida también. Luciana, a partir de este informe, de este relevamiento, ¿cuáles son las líneas de trabajo que se están pensando para el próximo año? Bueno, un poco el proceso de recolección de información se hizo en conjunto con los gremios, colegios y sindicatos de profesionales que nuclean a los graduados y graduadas y la intención ahora es volver a esas instituciones con la información que se recolectó y producir, digamos, generar propuestas ya sean de formación, de formación de posgrado, de capacitaciones puntuales y específicas que tengan que ver con lo que ha salido digamos, del relevamiento. Esa es un poco la tarea, digamos, una vez que lo comuniquemos, bueno, a partir de ahí generar propuestas que respondan a esa realidad que se manifestó digamos, en el relevamiento y sobre todo articulado y vinculado con las instituciones que los nuclean porque bueno, también entendemos la importancia de la universidad con las instituciones que están en la comunidad y que son también quienes nuclean y tienen el contacto más cotidiano con los graduados y graduadas.